Descarga nuestra app gratis y suscríbete para más diversión Mira, 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 mira Creo que necesito ir para atrás Para poder disparar a esta poquería Oh, creo que tengo que posicionar el cañón de frente Oh, ya entendí como funciona Ay, tenemos un pedazo de mapa Ay, no veo nada Ay, ¿dónde estamos? Oh, acá hay Acá tenemos que ir Oh, men, esto está bien genial A ver, ahora sí Tenemos que movernos con el viento Oh, ya estoy entendiendo más cómo está esta cosa Es para acá Esto lo que hace es girar Girar esto Oh, si me muevo con el viento me muevo más rápido Oh, men, y si dejo de moverme con el viento Vamos mucho más lento Oh, ya entendí por fin Eh Ahí hay una isla Oh, men, tengo que visitar esa isla Ve qué hay por allí Ay ¿Me puedo bajar? No tengo la menor idea si me puedo bajar o no Eh A ver, tenemos que abrir el menú de Adial Seleccionar no sé qué Ay, me men Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tenemos que dispararle estas cosas? Ay, no sé si tengo que dispararle a los... A estas cosas, a ver Tengo que... Si queremos explorar algo más Tenemos que... Oh, men, ya hay más cosas Oye, esto está más genial Hemos viajado Así A ver Tiene... Tesoros invaluables Ay Y necesitamos Necesitamos buscar A un fotógrafo Entonces por aquí tenemos que explorar un poco Para ver qué es lo que puede haber por aquí Estamos un poco atapados Aquí al parecer se necesita una bomb Hace muchachón Empezamos ¿Vamos a este otro lugar? ¡No me ven! ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vamos a este otro lugar? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Tenemos una cámara? No, no tenemos ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos entonces entregarles a ellos una cámara? Oh, volveremos cuando encontremos una cámara, es lo que le estamos diciendo Ay, me men ¿Me llamé? ¡Ay! A ver, ¿aquí qué hay? ¿A va piratas o qué va a haber? Yo creo que sí Tenemos que dispararles ¡Tomen! ¡Ay! Tenemos que ser cuidadosos entonces aquí Y atacar esto con cuidado ¡Ahí está! ¡Oh, ya le dimos! ¡Vamos, disparale! ¡Oh, es que solo puedo disparar como una vez! ¡Oh, si estoy lo suficientemente lejos y puedo disparar! ¡Oh, ya vi! ¡Acabo de ver algo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Menud arial! ¡Eat magnet! ¿Depará? ¿Dónde dice depará? Para eso es Para eso son los Para eso son los ¿Cómo se llama? Para eso es esto Vamos a ver Tenemos que destruir el fuete Vamos a pegarle Ya estamos destruyendo eso Necesitamos tener cuidado con el cañón ¡Ay! ¡Ay, mamen! ¡Muévete! ¡Ya se atoró! ¡Ay, me están poniendo una golpiza! ¡Oh, ya estoy entendiendo un poco más este juego! ¡A mí! Tenemos que llegar Y destruir esto Así, tenemos que... ¡Ay, ya destruimos el fuete! ¡Ay, no estuvo tan complicado! Nada más es cuestión de entenderle más al jueguito A ver... ¡Ay! Tenemos otro fragmento del mapa ¡Ay, mamen! Agarramos todo ya A ver, entonces tenemos que agarrar esto Decirle que lo depare ¿Eh? ¿Qué tal es? ¡Ay, mamen! ¿Eh? Voy a poner esto aquí Aquí estamos ¡Oh, el bote se llama Pippin! Yo pensé que Pippin era la persona ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Reparamos esto A ver, ahora sí Entonces tenemos que viajar a otras locaciones Eso es de lo que se trata De ir explorando Sí Aquí Aquí necesitamos hipo de kusos ¡Ay, esto está bien genial! ¡El juego está divertido! ¿Ves? Ya llegamos ¿Y ahora qué va a pasar?